Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, continuamos aquí en Space Engineers, que les estoy dando mucha caña últimamente, así que vamos al lío, no vamos a perder más tiempo, que se nos van los minutos, y después se hace esto muy largo, así que vamos allá. La última vez lo dejemos allí, que está buscando yo el componente mineral para poder hacer el componente de este, para la baliza, y así que ya la tenemos, pero ahora no lo sé. No sé por qué no me sale el nombre. Ah, vale, que lo tiene quitado. Perfecto. Aquí sí está la baliza, ya no nos perderemos en el espacio, mientras tengamos energía, claro. Y bueno, eso ya está resolucionado. Ahora estaba haciendo aquí, perdón por el gallo. Me proponía hacer aquí unos tubos para unir esto, porque estoy harto de hacer viajes, así que eso es lo que estaba yo haciendo ahora mismo. Así que si ponemos esto así, no. Si ponemos esto... Vale, ponemos esto aquí. Y este ahora pues no nos caberá. Sí, sí que nos cabe. Sí que nos cabe. Sí que nos cabe. Sí que nos cabe. Y aquí lo mismo. Una curva aquí. Y otra aquí. Y esto ya está unido. Perfecto. Ya está unido. Ahora solo nos queda... Que funciona. Que es lo más interesante. Vale, placa cero, tubo cero, pequeño, componente, de todo en poco. Vamos a poner todas las placas. Todas las placas, todas las placas. Vale. Están todas las placas puestas. Pues... Los cristales también. Motor, tubo, acero y componentes. Ok. Estos son los componentes que nos han sobrado. Las placas. Los componentes. Es que aquí no hay nada. Aquí ni nada. Y la nave esta. ¿Dónde está la nave? Si, es que... Aquí noperé. Aquí no pierde. Aquí no te escapes. entity, aquí. Aquí... Es que aquí se han quedado cosas. Se han quedado cosas. Tu acero pequeño... Aquí está de los antibalas... Y... Un poco más, ¿no? Vamos a darle... Ah, los motores. Ah, sí. Es que antes los motores... Ahora hay que poner los motores otra vez. Motor, motor. Ahora voy, ahora voy, ahora voy por el motor. Ahora voy por el motor. No sé si me quedan aquí. Sí... Sí quedan, no muchos, pero bueno, podemos hacer más. No sé si me gastarán. Son ocho por... Ya ves, motor, motor. Esto está funcionando, ¿y por qué coño funciona esto? Vamos a apagar la refinilla. No puedo acceder aquí. Bueno, aquí tengo una compuerta... Está encendida. Vale, producción. Vale. Ya quiero producir. Pero, ¿por qué no te pones mal? ¿Por qué no me dejas? No sé cuánto será. Veinte. Pues veinte. Perfecto. A ver si está amarillo es que funciona. Pues esto es fácil y comprobable, ¿verdad? Vale. Ahí hay el ensamblador, ¿puedo coger? Perfecto. Ya puedo coger todo lo que hay en el ensamblador. Está comunicado. De maravilla. De maravilla. De maravilla. De maravilla. Tengo que estar haciendo viajes como un... Como un lerdo. Perfecto. Esto va tomando color. Va tomando color. Vale. Esto... No. Esto lo voy a hacer. No. Esto lo voy a hacer. Lo acabo de hacer. Vale. Una cosa que me haría falta, pero esto lo vamos a poner. Es que claro. Esto va aquí dentro. Esto va aquí dentro. Esto va aquí dentro. Un... Un... A ver si la veo por aquí. Esta. A esta. Aquí la veo yo. Aquí la veo yo. Placa interior. No. Y un... Placa interior. Y un par de cosas más, creo yo. Placa interior y un par de cosas más. De todo un poco. Un poco. Vale. Esto se puede quedar aquí. Placa interior. También nos hace falta... Ordenadores que no tenemos. Vamos. A ver. Ensemblar. Vale. Aquí. Ordenadores. También. Muy bien. Esta es la sala médica. La esquilla metálica tuvo a hacerlo largo el pequeño. Pantallas. Componentes médicos. Eso ya no lo sé si va a poder... El traje se nos agota. Qué raro. Qué raro que no se nos agote. Mira. Esta nave la vamos a poner aquí. Así. Esto paró. Así. 219 días. Vale. Y si entro aquí. Al inventario. Y puedo coger. No, de aquí no lo puedo coger. Qué putada. De aquí no lo puedo coger. Tengo que entrar aquí y entrar. Vaya por dios. Tuvo en cero. La rejilla. Componentes médicos. Ah, no. Que esto está en el otro. Muy bien, caballero. Pero espérate. Que se lo cojo de aquí. O aquí no te deja. No. Aquí ese pequeño no te deja. Si fuera grande, creo que sí. Componentes médicos. Que ya. Están tiradas. Vamos a ver. Componentes médicos. Me queda la pantalla. Y los componentes médicos. Aquí no hay pantallas. ¿Ahí hay pantalla? Sí, pero está en el otro. Pantalla 10. Pantalla 10. A ver si tenemos aquí. tiene pantallas de pantallas nos va a tocar hacer la parte de él si entramos aquí en el inventario aunque es el otro día que es el otro de todas formas no tenemos suficientes cuatro pantallas que hacemos con cuatro pantallas me parece que es poca cosa me parece que en pocos en la que seis pantallas no queda en pantalla seis pantallas espacios en la info lo que 123 está tratando pantallas 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 a otra vez esto otra vez otra vez sí 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 Pues ahora queda aquí. ¿Al ensamblador? No, mentira. ¿Dónde está? Sí, 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 al ensamblador. Estoy muy equivocado. Desembalar. ¿Y al ensamblar? ¿Qué es esto? ¿Por qué se me forma todo esto? Es mi pregunta. Ah, no, no. Ah. Apágate, apágate. Que lo estás liando. ¿Por qué no tengo? Vale. Inventario. A ver, muestra. No muestra vacío. Ahí está. Vale. Que si no me lío. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. ahí. ¿Vale? Muy bien. Pues no lo tengo. Habrá que ir a buscarlo. ¿Y cómo se busca? Pues... Habrá que hacer una nave minera, porque la teníamos que haber hecho ya. Esta misma, pero antes de nada quería... Vale. Ahí te quiero ver. Ahí, ahí. Eso es lo que quería hacer. Pintarla un poquito, ¿no? Porque esto es un poco... Soso. Ahí está. Otro por aquí. Vamos. Vamos. Pon aquí. Vale. Vale. No. No. Ok. Ahí está, que se vea, que se vea. Es que hemos tenido un pequeño que ir bloque por bloque, si no... Ah, mierda, que pinta de lo que no quería. Vale. Es en negro. Ah, no. En negro también. Ah, yo creo que ya está, ¿no? No sé si se pintan. Ah, también. Sí, pues venga, en negro. Perfecto. Esto ya es otra cosa. Vale. Pues esta nave la quiero hacer minera. Como esto ya no nos va a servir. Pero claro, todo esto, esto hay que sacarlo de aquí. Pero como la tía no quiere aquí pasar las cosas, pues si antes lo ha pasado, no lo entiendo. Vamos a probarlo otra vez. Si es que se buguea o algo. Aproximación. Un poco más a la derecha. Descendemos. Descendemos. Un poco para delante. Para delante. Para otro lado. Descendemos. Descendemos. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Descendemos. Yector. Encender. Encender. Encender, encender. 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 Y nada. Que no quiere. Pues nada. Pues nada. 放amos. Lo haremos manualmente. Un par de veces, espero que sea muy largo esto. Pues sí que hay cosas aquí. Esto lo unimos en uno porque el todo es lo mismo. Todo lo mismo. Esto por aquí. No me he metido. Leches. Venga. Ya solo queda nada. No hay más. Perfecto. Bueno, ya está. Ahora solo... Pues vamos a darle el lío. Vale, aquí no queda nada. Moladora 2. Moladora 2. Nada. Me hacía. Un poco este fuera. Perfecto. Es que la nave apela. Pero esta vez... Vale. 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 Vamos a poner aquí... aquí una, y aquí la otra. Los materiales son muy parecidos. A faltar los tubos de acero. Tuvo acero largo y pequeño. Perfecto. Perfecto, perfecto. Pero a ver, el sistema. El detector. Es el mismo, ¿no? Claro, es que yo esto lo quería hacer. Pasar los tubos por aquí. Vamos a quitar la cabeza de aquí. Quitamos el ordenador. Perfecto. Perfecto. Lo que esto, en vez de hacerlo así, quería hacerlo de otra manera. Esto no está posible en una estación. Vale. Vale. Y como... Maná, esto lo que si hace es... repulsarlo. Bueno, lo dejaremos así de momento ¡Hala! Esto es lo que yo quería Esto, esto Esto lo tenemos que poner aquí En la parte trasera Y con esos tubos Llevarlos Estos tubos grandes Ah, se puede Pero claro, el tubo este es muy grande Vale, vale Pues nada, ya tenemos faena para el próximo episodio Ponemos aquí El conector este Para que sea mucho más fácil Descargar la mercancía Así que bueno chicos Nos despedimos ya Y nos vemos en el próximo episodio Espero que os haya gustado Comentad Like Favoritos Y de este tema Compartid Y hasta la otra Adiós Step Out Of the crowd But now I'm walking into her house So loud There's people talking up A storm cloud About the things They want to do to me now Oh yeah So I heard I heard That you've been looking For the new man And now Gracias por ver el video.